¡Hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy nos vamos a estar transformando en un personaje muy icónico que anda muy de moda en este momento y que todas en su niñez tuvieron una. Así es, me voy a transformar de Barbie, estoy muy emocionada. Ya me hice las cejas, ahorita también me voy a poner peluca y abajo ya traigo el atuendo que vamos a usar para este magnífico look. Me inspiré en uno que vi en TikTok, no sé si va a quedar igual pero pues el intento se le hace. Estoy nerviosa. Vamos a estar usando corrector como prebase para que pigmente mejor las sombras y de una me lo voy a llevar aquí. Difuminamos. Ahorita reaplico un poco de corrector. Ya sé que me veo muy grasosa pero ahorita se quita el brillo, poco a poco. Porque después se hacen unas líneas, o sea se te marcan unas arruguitas que tenemos aquí. Entonces vamos a poner este polvo banana, huele muy rico y lo que me gusta es que si es así como traslúcido, no queda naranjoso como otro que tengo. Y voy a estar tomando esta brochita de aquí con esta sombra super super clarita. Y me lo voy a llevar hacia el rededor de la cuenca. Apenas que se nota. Voy a hacer como que el tono de transición. Y ahorita ponemos... Creo que una más oscurita. Tengo que ver la inspiración. Y al mismo tiempo estoy grabando un tiktok mientras hago esto. Algo así. Ahí va quedando. Ahorita difuminamos bien. Me sigues tomar esa sombra para remarcar bien. Así lo podemos hacer. Y desde aquí... Ay, espera que me salga. Creo que es algo así. Ay no, no sé qué estoy haciendo. Pero bueno, algo así. Ahorita lo correjo para la cámara. Ella se pone corrector. En lo que va a estar así como que blanco sin pintar. Aunque estaba viendo un... Otro de... Que hizo otra chica. Que ya nada más se pintaba esto de aquí. Y luego pues ya el... Típico delineado. Y todo esto lo marcaba. Pero pues esto era lo de color. Como... Un delineador alrededor. Entonces ahorita veamos como quedamos. Algo así. Y luego ya es el corrector. Necesitamos una varita para que sea más... Preciso y más rápido. Es que me dan ganas de aplicar... Brillitos aquí. Les digo que a veces uno se inspira pero no queda igual. Difuminamos. Y también acá arriba. Igual si te pasas y barres las sombras a que no quede nada. Pues vuelves a aplicar y a retocar. Pues ya ahí más o menos arreglé esto. Algo así que tiene que quedar. Lo difícil es hacerlo en este ojo y que quede exactamente igual. O lo más parecido. Así lo que ella hace es... Aquí cargar en la esquina. Es como... Ay no me acuerdo que se le llama a este tipo de maquillaje. Pero algo así. O sea así y luego ya se difumina. El delineado es... Pues normal. Así. Y hasta acá. Y lo mismo de este ojo. Esto lo voy a hacer para cámara porque así es medio tedioso. Oigan no sé qué le está pasando a mi cel pero no me está grabando. Entonces les decía que apliqué blanco aquí. Así haciendo un piquito hasta acá. Y con el negro lo voy a remarcar. Por mientras con este para no equivocarme. Algo así y luego ya lo remarcamos. Ahora sí se les va a poner. Vamos a ver. Me está quedando tan padre como la chava. El pelo para que me voy a poner obviamente una peluca rubia. Para que sea más Barbie. Yo sé que hay Barbie castaña pero... Tengo ganas de ser rubia y no me importa que no me caiga el rubio. No me importa. Y me puse corrector para estar agarrando esta sombra clarita. La rosita clarita. La más clarita que vean. Y... Tomamos con esta brocha y la aplicamos aquí encima. Es un... Rosa pues... Casi del tono al corrector. Entonces no se va a dar mucho cambio. Estaba pensando. Bueno. Vamos a hacer el intento. Le voy a poner tantito. Fusion. No sé qué le voy a hacer. Bueno. A ver si mezclamos los dos. Vamos a darle algo así, querida. No es que son muy pulposas estas sombras. Sí, porque el otro parezco Gasparín. Siento que acá no quedo tan bien como la chava pero no me importa. Es lo que pude hacer. No soy tan profesional entonces... Es lo que tenemos. Por acá tengo la peluca. Está un poco despeinada. La usé el fin de semana con mi hija para ir a un centro de aquí de mi ciudad. Y tomarnos unas fotos con los póster de la película. Y... Un carro que tenían de Barbie rosa. Y pues así con las cosas que encontré. Y bonitos. Una banca y cosas así. Me la voy a acomodar fuera de cámara y luego vuelvo para las poses. Y listo. Así que... Vamos a hacer las poses de Barbie. Una, dos, tres. Esto fue todo por el día de hoy. Dime en los comentarios qué te pareció, qué calificación me das. Yo sinceramente me doy 8 a 5 porque siento que me faltaron más detalles. Como, por decir, el pestañón que ella utiliza. Pon esas, hacerlas más así, más reales. Que más un labial. Porque aunque tú lo creas así, pues no es la misma consistencia. Y no es la misma pigmentación. Entonces el color y todo eso no es muy igual. ¿Y qué otra cosa? Pues el vest... La vestimenta creo que sí. La peluca a lo mejor también. Una más lisa o... O de otro tono. Por decir aquí, es... Pues tiene el degradado. Entonces como que... Eso parece que tengo aquí en mi cabello. Pero no, es el degradado así de la peluca. Y estos lentes, pues son de mi hija. Son prestados, no son míos. Ya me la hice a moción ahorita. Y el collar este, pues... No es así. Hagan de cuenta que realmente... Ay... Se me atoró. A veces no me gusta que se tora. Pero realmente no es así. Quedaría algo así. Pero siento como que... Es demasiado para este vestido. Porque este vestido como que... Es el protagónico de todo el look. Porque siento que este vestido es como que el protagónico de todo este atuendo. De... Así... Maquillaje y todo. Como que va muy acorde con la temática que estamos buscando. Entonces por eso lo volteé. Y por eso me lo puse así. Se me atora. Nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte antes de irte a mi canal. Y te veo por mis redes celas. Para que haces un poco de mi día a día. Muchas bendiciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.